Voy a hacer una expeditura. Tengo que naturar una sala, la tambita. 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 ¡Aplausos! ...que es para un desaparecido que sí tenía nombre y que se buscó irse del mundo, él por su cuenta. Compañero de estudios de acá en el conservatorio. Y era muy buen pianista y arreglador de folclore especialmente. Y bueno, está dedicado a él, con el nombre real de él, que era Oswaldo Nicolás F. Y era conocido como Oswaldo de los Ríos. Y lo comienzo con un recuerdo a un temita de él, una tocata que compuso cuando éramos estudiantes acá. ¡Aplausos! 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 Gracias.